¡Suscríbete! El Señor lo me pidió Yo soy la vida verdadera Y mi Padre es el abrador Yo soy el alfa, omega y principio Y principio El Señor Yo le alamo de corazón, yo le alamo por mi voz Porque él me ha tardado vida y todo lo debo a él Es por eso yo le canto a él y le adoro Yo de corazón, es por eso yo le canto a él Y le adoro yo de corazón Vamos a hacer algo muy bonito esa noche Quiero que tú, donde quiera que estés ahí en casita A los que están ahí sentados ahí pasándola bien Quiero que cante conmigo y dice Mi Dios, yo te amo Te canto a ti Mi Dios, yo te amo Y es por eso no me canso de quitar Y vaya, disfruta ese mambo Para diseñar eso Y eso es Y en relación de nuestro reino para que no osen Y en relación de sapones Es por eso yo le canto a él y le adoro Yo de corazón, es por eso yo le canto a él y le adoro Y yo le canto a él y le adoro Yo de corazón Ok, ok Y los saludos cordiales ahí Para todos tus manos que nos están viendo a través de las redes sociales A través de TV San Antonio, ¿eh? Oye, mi hermano y hermana que estás ahí en casita O bien, nos atravese tu teléfono Cante conmigo y dice Mi Dios, yo te amo Te canto a ti Mi Dios, yo te amo Y es por eso no me canso de cantar Disfruta, disfruta de ese mambo Sabroso 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 Y te lo digo yo Bum Sabroso Y mis metales Y un es un es una vez El amor Termino Y un es una vez Sabroso Lamentable Y rienda Bum Por el sol le canto a Cristo, con todo el corazón Le canto con todo el alma, le dedico a esta canción Y eso es el sabor de generación de gasolina ¡Sabor! ¡Sabor!